Y tienen que descansar un poco antes de la ceremonia. Yo ya me voy a dormir. Hasta mañana. Hasta mañana, mami. Hasta mañana. Si Dios quiere. Bueno, sí. Suelta tus lágrimas, mi niña. Porque mañana no quiero que nadie te vea llorar. Y mucho menos, Rosaura. Yo termino. Tuya, Bet. No, te ayudo. Ya falta poco. Vete a dormir, mi niña. Yo quedo sola. Solo las ollas saben los hervores de su caldo. Pero yo adivino los tuyos. Y ya deja de chillar sobre la masa. Que luego no va a servir. Ándale. Ya, Bet. Ya, Bet. Ah. ¡Suscríbete al canal!